En este vídeo vamos a analizar cómo está la capitalización de Bitcoin, ya que si está subiendo la dominancia, al final esto lo que va a restar es potencial a las altcoins. Y yo sé que ahora mismo muchas personas, por no decir la gran mayoría de personas, han estado acumulando altcoins a lo largo de los últimos meses tras estas caídas. Pero cuidado porque a ver si vamos a tener un despegue de Bitcoin, que no van a seguir las altcoins porque ya sabes que cuando tenemos grandes impulsos con Bitcoin, las altcoins se quedan un paso atrás y nos vamos a comer los mocos y cuando querramos invertir en Bitcoin ya será tarde. Así que vamos a analizar la dominancia de Bitcoin, analizaremos también las monedas principales porque ayer tuvimos esa subida en los mercados después de los resultados de los tipos de interés. En este caso no fueron negativos, no fueron tan optimistas como estábamos deseando, pero igualmente la recuperación en V sucedió. Sí, o sea, al final incluso los índices americanos, Nasdaq, S&P 500, si mal no recuerdo, acabaron en positivo para que vierais realmente la gran fortaleza que tuvimos a lo largo del día de ayer. Es decir, sí que empiezan a haber ganas de ver un pullback, un retroceso, es decir, llevamos mucho tiempo cayendo, ahora hay ganas de intentar revertir estas posiciones. Entonces, la clave va a ser si esto va a ser un pullback o simplemente un cambio de tendencia. Lo sabremos si se respetan los niveles de Fibonacci que iremos actualizando a lo largo del vídeo de hoy. Entonces, para empezar vamos a ir con la dominancia de Bitcoin, ya que es un dato que a mi parecer es interesante, sobre todo para saber ahora mismo cuál es la situación de Bitcoin, ha perdido terreno, tiene que recuperar terreno, porque si estamos viendo un gráfico que nos puede indicar una reversión, esto lo que va a hacer es que Bitcoin acelere mucho más que las altcoins y las altcoins se queden un peldaño atrás. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, sobre todo analizar esta métrica. Entonces, en gráfico mensual lo que estamos viendo es este doble suelo, un doble suelo que por ahora nos quedan 17 días de este mismo mes para ver si acabamos de arrancar, pero lo que tenemos claro es que parece ser que queremos marcar un doble suelo, queremos acelerar, hemos marcado pues incluso un mínimo creciente, depende cómo lo veas de esta zona, o sea un máximo creciente, disculparme, y podríamos ver una continuación alcista al menos hasta ese 50% zona psicológica. Obviamente, nos queda bastante, es un 20% de subida, estamos ahora mismo pues bastante hacia abajo. La cuestión es ver si realmente esa fortaleza se transmite en los mercados. O sea, cuando normalmente en los mercados hay bastante incertidumbre, los valores que mejor actúan ante la volatilidad suelen ser aquellos que tienen mayor capitalización. Es por eso que las altcoins de market cap alto normalmente se suelen respetar mejor los gráficos, es decir, los niveles de soporte, los niveles de resistencia. En cambio, las altcoins de capitalización baja, pues oye, eso es la jungla, puede pasar cualquier cosa, así que yo siempre os animo a que intentéis diversificar el porfolio y no vayáis siempre a por esas gemas porque en un bull market, obviamente cualquier moneda te puede dar una buena rentabilidad, como más market cap bajo, obviamente más rentabilidad. Pero ahora mismo que hay esta incertidumbre, para nada os recomiendo abiertamente que invirtáis en monedas de baja capitalización. Ahorraros ese fiat, esos USDT, esos USDC, esos boost, para luego invertirlos en las gemas que vayan saliendo en pleno bull market. No os lo penséis de la forma al revés, no voy a invertir ahora, me dedico, no, no. Podéis estar perfectamente un año con esa liquidez bloqueada y con rango vuestras altcoins que habéis comprado, ¿vale? Entonces, la dominancia está como está. Me interesa mucho ver esta vela envolvente, esta vela envolvente. Sí que es cierto que estamos bajando la dominancia. En este caso, como veis, el volumen está cayendo, está cayendo, está cayendo. La dominancia de Bitcoin. Igualmente, probablemente tengamos una subida, ¿vale? No me preocupa, así que es cuestión de tiempo ver que realmente tenemos una recuperación, ¿vale? Entonces, vayamos primero por Cardano. Iremos por gráfico semanal, ya que estamos a viernes. El fin de semana no suele ser un mes loco. O sea, los días locos de la semana no suelen ser. Cosas que me parecen interesantes es que el volumen en prácticamente todas las monedas está cayendo, ¿vale? Está cayendo, es descendiente. Entonces, obviamente, tendremos que ver un pico. Es decir, el pico de ayer no fue el pico que esperábamos, ¿vale? Tuvimos una desviación del precio, pero ya visteis que no estamos viendo una continuación. O sea, fueron rupturas que parecía que sí que iban a cerrar por debajo, pero de momento el cuerpo se mantiene por debajo, pero es que, es lo que les digo, faltan dos días y perfectamente podríamos ver el cierre por encima de estos 0.40. En el caso de que Cardano perdiese esos 0.40, entonces sí que es un problema, porque tú pierdes un nivel de soporte tan importante que al final los traders no son tontos. Saben que ese nivel se ha dejado de respetar y las probabilidades de cascada del precio son más altas. Entonces, es por eso que ahora mismo Cardano está en la tesitura donde se sitúa por debajo de este nivel de suelo. A ver, faltan cositas, faltan días. Obviamente estamos a viernes, sábado, domingo. Lo que estamos viendo por ahora es una gran recuperación. Ahora mismo lo que tendríamos que intentar ver es un impulso, una corrección a niveles de Fibonacci. Si no conseguimos desacelerar en torno a los 0.36 aproximadamente, es decir, si no tenemos este escenario y volvemos a arrancar, lo que vamos a hacer es finalmente acabar este mes de, o sea, esta semana por debajo de este nivel de soporte. Ya sabéis que cuando se pierde un nivel de soporte, al final actúa como nivel de resistencia. Entonces, si no conseguimos aguantar, lo que va a pasar es que aquí como se aguantó muy bien el precio, rechazaremos y volveremos a caer. ¿Vale? Siempre es importante ver los cierres, o sea, un cierre diario, un cierre semanal es clave. No a lo largo de la semana, porque a lo largo de la semana hasta el último momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso no cantéis victoria antes de tiempo. Con BNB, ¿vale? Vamos a ir con BNB. BNB la verdad es que ayer hice una gran mecha. Vimos también un pico de volumen. Estábamos cayendo bastante. De hecho, si os fijáis, yo lanzo aquí una diagonal, disculpadme, yo lanzo una diagonal muy así por encima. Y realmente es como que los picos cuadran bastante. Tenemos uno que cuadra, uno que cuadra, uno que cuadra. Yo el volumen no me fijaba mucho, pero desde entonces, al ver este rango, este aburrimiento en el gráfico, quise entender realmente lo que estaba pasando. Y realmente era porque el volumen no era ni creciente y apenas pues teníamos picos. Ayer sí que tuvimos pico con BNB. Con Cardano lo tuvimos, ¿vale? Lo que pasa que no sirvió del todo porque perdimos un nivel. Al final, pues acabamos incluso en negativo. Entonces, BNB, ayer acabamos en alcista. Una vez alcista dejando una mecha, un cuerpo de un 5.30, la verdad es que es bastante un gran spike. Y rechazando sobre todo el mínimo anterior, que era este que teníamos por aquí. Yo os dije que BNB, lo que me gustaba de BNB es que se estaba respetando muy bien el nivel de suelo que tenía. ¿Vale? O sea, este nivel de suelo se está aguantando muy bien. Y esto al final lo que puede provocar es que tarde más en caer. Pero cuidado porque si cae, obviamente tenemos diferentes niveles. Tendríamos los 240, yo creo que sería el siguiente nivel. Pero es que luego ya me iría directamente a esa zona de los 200 dólares. Zona psicológica y creo que es una zona que se podría respetar mucho más. Pero la textura es esta, o sea, BNB realmente ayer tuvo un papel bastante bueno. Y eso lo hace ubicarse en una zona donde realmente ni se ha movido. O sea, llevamos 3 días, 4 días con el día de hoy, donde estamos encallados, donde no nos movemos de esos 270 dólares. Pero bueno, al menos es una buena noticia. Repito, si comparamos BNB versus BTC, ¿vale? Vais a ver que la fortaleza realmente se mantiene. O sea, pese a que estemos tocando esta media móvil de 50, ya me gustaría estar como está BNB. Porque si lo comparamos con otras monedas, realmente la diferencia es alta. Pero es que con BNB llevamos una racha bastante alcista después de, obviamente, el Burland de 2021 de inicios de año. Fue muy bien, pero es que desde entonces podríamos decir que llevamos, ¿cuánto tiempo? 126 días donde BNB lleva consolidando, consolidando por encima de esta media móvil de 50 diaria. Y ganando terreno a Bitcoin. Así que es una muy, pero que muy buena noticia. Vayamos por Ethereum. Porque Ethereum ahora mismo, ayer, repito, también una vela bastante alcista en el fondo. Son velas bajistas, pero marcando una gran mecha, te indican fortaleza. La cuestión es ver una low test, ese tipo de velas, y luego no ver una continuación alcista. Esto es una mala noticia. Porque al final estás marcando una reversión del precio que no es dada con una continuación. Entonces, por eso a mí me da bastante miedo de que ahora mismo la gente ya se empiece a emocionar, a cantar victoria, porque esto no ha acabado. O sea, que ahora mismo, ayer, dando los datos de interés, tuviésemos una sorpresa en cuanto a la recepción del mercado. Cuidado, porque puede ser una manipulación perfectamente. ¿Vale? O sea, al final no queremos ver que un dato que es claro y evidente, todo el mundo lo entienda como claro y evidente. Porque si no, todo el mundo gana y esto no es posible. Siempre tiene que haber más gente, o sea, tiene que haber una gente que pierde y una gente que gana. En este caso, por eso vimos esa recuperación en V, porque yo pensé que hay mucha gente que ya se puso en short, pensando que nos íbamos al pozo. Y finalmente, recuperación. Una recuperación. Entonces, claro, después de ver esa situación, a mí me hace pensar que ahora mismo lo que veremos es simplemente una continuación en el mismo rango, debilitando, 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 y cuidado, 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 porque los datos macroeconómicos son importantes y nos pueden enviar a Cuenca en cualquier momento. ¿Vale? Repito, el escenario, ya veis, que es de máximos decrecientes, precio por debajo de media móvil, no conseguimos pues marcar una tendencia alcista, así que, ¿qué queréis que os diga? O sea, la cosa está como está. O sea, a mí lo que me hace pensar es que esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto que ha pasado aquí es lo mismo que estamos viendo ahora mismo en esta zona de aquí, ¿vale? Es simplemente un rango, un rango que marcó pues unos mínimos crecientes, poco a poco, o un mínimo creciente y un doble suelo. Aquí estamos marcando un mínimo creciente y de alguna forma, pues un doble suelo, porque este nivel de aquí lo tenemos en 1.200 y este lo tenemos en 1.266. Bajo mi punto de vista es lo mismo, ¿vale? Por eso os digo que perfectamente podríamos tener una continuación bajista y volver a este nivel de aquí, ¿vale? Entrar en torno a los 1.231 hasta los 1.000 dólares, perfectamente. No tendríamos que volvernos loco, porque si tenemos aquí una caída, ¿vale? Podemos volver a marcar un poco más de daño, caer por debajo de los 1.900 es una locura para Ethereum. O sea, aquí realmente quien sepa puede hacer mucho dinero, puede hacer mucho dinero, porque comprar Ethereum a 1.800 es un regalo de Dios y entonces recuperar y luego partir de aquí ya puedes hacer lo que quieras. Pero si realmente Ethereum cae por debajo de esos niveles, se pueden hacer cosas muy importantes, ¿eh? Porque estás comprando en 800 dólares aproximadamente, o 900, me da igual, 900, 900 por ahí más o menos. Hasta máximos históricos es un 433. 433 con Ethereum es bastante, es bastante. Y la verdad es que da mucho que pensar esta situación. Y repito, el volumen también decreciente. No conseguimos arrancar, pese a que ayer fue un día de volatilidad, ok, te lo compro, pero no acabamos de decidir hacia dónde queríamos ir. Solana, no me enrollaré mucho con Solana, marcando un nivel de suelo muy bueno. Cerramos encima por encima, o sea, encima de los 30 dólares, por lo que es un muy buen punto de apoyo. Hoy no hemos visto una continuación alcista. Si después de una gran high test no vemos continuación alcista y más dejando la mecha por encima, me da miedo, me da miedo. Pero igualmente, entender de que venimos de un impulso y ahora mismo tenemos que ver un pullback, ¿vale? O sea, en 4 horas lo vemos como impulso, corrección. Entonces, si lanzamos Fibonacci, vale, para todas las monedas que ahora mismo están haciendo el mismo movimiento, ¿vale? Si no conseguimos aguantar esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, si no hacemos un pullback hasta estos niveles y empujamos el precio y nos pasamos de frenada, cuidado, ¿vale? Porque pasarse de frenada ya marcará otra vez un mínimo de creciente, todo lo que hemos hecho impulso lo volveremos a caer. Entonces, seremos muy críticos porque tendremos la opción del doble suelo. Sí, un doble suelo, perfecto, puede volver a crecer, pero un doble suelo ya me da más miedo porque es volver otra vez al punto de inicio de los 28 dólares y puedes pasarte de frenada por irte de listo, ¿vale? Así que ir con mucho cuidado en estas situaciones. Y ya para acabar con Bitcoin, vimos un volumen de creciente, una ruptura a lo largo del día de ayer, ¿vale? Buena noticia, pero si os fijáis, una gran high test marcando el cierre por encima de los 19.000 dólares, pero es que hoy no hemos visto continuación. O sea, hoy era un día de ver continuaciones. Como no lo estamos viviendo por ahora, digo por ahora porque, repito, estos son impulsos, son correcciones. El precio perfectamente puede tomar, pues ahora mismo, una zona de Fibonacci para desacelerar. No estamos llegando aún, ¿vale? Lo que pasa que, claro, si haces el impulso, haces corrección y pierdes la media móvil de 4 horas, ¿vale? A la hora de que quieras llegar a esos niveles para volver a retestearlos, puede actuar como nivel de resistencia y caerte, ¿vale? Entonces, no me gustaría que la media móvil ahora mismo tuviese mucha implicación. Que simplemente fuese el impulso y la corrección en torno a estos niveles para volver a arrancar, ¿vale? Estos niveles de aquí, estos niveles de aquí son importantes. Los hemos tenido para diferentes ocasiones. Así que si se pueden respetar los 19.000 dólares para hacer el pullback, serían muy buenas noticias para Bitcoin. Así que, bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, ponedla en los comentarios. Esto es todo. Un saludito. Hasta luego. Chao, chao. Chao.